A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo al motilón. Hoy es 28 de noviembre del año 2021, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo al motilón número 9833. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 9, a continuación 5, seguidamente 8 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 9586, ganadores con el pleno 586. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores, las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.